Bien, bien, de a poco poniéndonos a punto, pero bueno, sin fecha de inicio todavía, así que con la incertidumbre de que no sabemos cuándo ni cómo va a arrancar el torneo. ¿Repercute mucho en la cabeza y en el ánimo del jugador saber que están entrenando por separado, por grupo y sin fechas? Sí, a ver, estamos contentos de haber vuelto a entrenar, de poder hacer lo que nos gusta, pero bueno, falta que se defina, como te digo, cuándo se va a jugar, cómo se va a jugar, porque en realidad estamos, no solo nosotros, sino el cuerpo técnico, los profes no saben cómo ir organizando la pretemporada, llevamos cuatro semanas, íbamos a concentrar, a encerrar en un hotel, pero se desistió porque no se sabe cuándo se va a jugar, entonces si por ahí nos concentramos en un hotel, hacemos una mini pretemporada y no te sirve de nada porque no tenés fecha, entonces sería bueno tener un estimativo de decir, bueno, va a arrancar, no sé, fin de septiembre, principio de octubre, media de octubre, pero... Pero no estar entrenando sin ningún tipo de fecha ni saber dónde estamos parados. ¿Le preocupa o lo asustaron un poco lo que sucedió con Boca, con estos casos, con muchos casos de positivos de COVID? Sí, yo creo que era normal, esto era de esperar, a ver, van a haber casos y van a seguir habiendo casos y indudablemente nos vamos a contagiar o se va a contagiar mucha gente, en teoría fue el objetivo de la cuarentena, si no, no le encuentro lógica de haber estado encerrado cinco meses y que ahora nos contagiemos todos. Entonces la verdad que no, yo creo que es parte del proceso del virus, del clima también, que no ayuda y que la gente también necesita salir a la calle, trabajar, poder vivir y bueno, es normal, está dentro de lo que ha pasado en todo el mundo, de que hayan contagios y que la gente no está encerrado sin Monginya, que tener algo así, que la gente ya sabe, ovelo en cualquier persona que empieza o deben llevarse que es con el diálogo de la actividad. Gracias por ver el video